De la tierra que yo vengo No se hace todo a lo loco De la tierra que yo vengo Se enamor poquito a poco Se entrega todo el corazón Más no como de un calor Pues si te caes de montón Te rompe todito el foco Hay que tenerle precaución A la vida y al amor Para no meter las dos Y darse un borrazo loco No hagas todo a lo loco Hazlo poquito a poco Tú eres borrazo loco Tu vida se ha roto el foco Ah, claro Bárbaro Órale Esta es la salvatura Me falta Y su corazón Música Música No hagas todo a lo loco Hazlo poquito a poco Tú eres borrazo loco Mira se ha roto el foco Música 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 Tóqueme sabroso Que tengo un dolor Tóqueme sabroso Que tengo un dolor Ay mamita mía Ay caramba Me pegó la luz Ay mamita mía Ay caramba Me pegó la luz 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 Música 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 Y con usted, el salamero de Chucho Me pegó la tos, me pegó la tos Me pegó la tos, me pegó la tos Viene el gabilancillo, viene el gabilancillo Corteando a mi pollita, si ese gabilancillo Si ese gabilancillo, si ese gabilancillo Puede agarrar mi pollita, corre, corre mi pollita Corre, corre sin parar, que si el gabilán te agarra Mi pluma se va a dejar Corre, corre mi pollita, corre, corre sin parar Que si el gabilán te agarra Mi pluma se va a dejar Puro movimiento, venga Eso Y nuevamente Chucho 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 La otra noche me soñé como el hombre maravilla Que cuidaba Que cuidaba de mi pueblo Por la noche y por el día Todo el tiempo a mi pueblo Dos llegaban los laderos Dos dejaban inflación, se llevaban el dinero Che fue el hombre maravilla, se agarraba a los bandidos Los paraba de cabeza, se vaciaba los bolsillos Repartía el dinero entre todos los del pueblo La gente quedó feliz No quedaron más rateros Pero qué triste Cuando me desventé El pueblo sigue muy mal Y los rateros muy bien Pero qué triste Cuando me desventé El pueblo sigue muy mal Y los rateros muy bien Aparece Con la kayaka La sierra de caballa Suadito Oye Te hace guasto Me ve ¡Exacta! Te hace guasto ¡Crees! ¡Crees! Se atranca al comercio cuando le piden fiat Se atranca a cualquiera cuando le piden prestador Se atranca al comercio cuando le piden fiat Se atranca al comercio cuando le piden prestador Todo el mundo está atrancao, el comercio ya cayó Todo el mundo está atrancao, ya sabía, ya me llegó Tráncate, 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 tráncate Que yo me voy a trancar ¿Por qué? Con la tranca, con la tranca, con la tranca ¿Por qué la tranca? Se me atranca, con la tranca Yo me atranco, a la potranca De un trancazo Y otra vez, Chucho, Chucho ¡Adelante! Chucho Con la tranca, con la tranca Porque la tranca, se me atranca Con la tranca, yo me atranco A la potranca De un trancazo ¡Adelante! 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 ¡Adelante!